Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Spa, Franco Champs, en la categoría Vintage de Le Mans, estoy a bordo del Porsche 917 LH cola larga, estoy ocupando la segunda posición de la parrilla luego de haber hecho el segundo mejor tiempo en la clasificación, quise probar este coche en este circuito porque si bien el Ferrari 512 es el favorito y es el más rápido por su increíble maniobrabilidad, quise probar mi configuración, la que usé en Indianapolis, que compartí con ustedes para Indianapolis a ver cómo iba a ser el desarrollo, pero lo que viene a continuación es una perla con estos sujetos tóxicos que abundan en las carreras, así que pisamos a fondo del acelerador calentando motores y arrancamos, inmediatamente le arrebatamos el liderazgo del Ferrari por solo, solo por el arranque, así que frenamos allí para el corte a la derecha y se me va un poco largo, se me desliza un poco el auto porque tiene las gomas, muy frías y me pongo ahí estela de nuestro favorito también el Porsche GT40 a bordo el corredor Long Wolf Wilkie que está también allí haciendo un esfuerzo para salir rápido en esta curva ascendente que es donde se define normalmente la carrera, vamos a entrar en la segunda recta más larga del circuito y como pueden apreciar el desempeño del Porsche 917 es bastante sobresaliente, le puse mucha asistencia aerodinámica para poder entrar en estas curvas con buen desempeño y el GT40 está consiguiendo un arranque fenomenal y se despega con mucha tranquilidad de nosotros, así que por ahora tiene liderazgo de la carrera, son apenas 6 vueltas en total, en este circuito se va a pasar bastante rápido a pesar de que la carrera y las etapas más veloces aquí en SPA complican un poco la situación y el ritmo, así que tienes que adaptarte pronto a los cambios de ritmo en estos sectores y cuidadito allí no vayas a sacar las gomas fuera del asfalto porque te penalizan con mucha facilidad y particularmente en este circuito las penalizaciones son drásticas uy allí frené muy tarde y Long Wolf Wilkie lo puse allí en apuros y casi lo hago irse en trompo lo cual hubiese sido catastrófico para los dos así que bueno trato de allí entonces controlar un poco más la frenada para no ocasionar allí más incidentes y evitar también incomodar a nuestro compañero que está haciendo todo lo posible por mantener la primera posición y se me acerca la Ferrari 512 aprovechando la estela y el rebufo y su extraordinaria aerodinámica para conseguir allí una ventaja y le vuelvo a olfatear allí la cola al GT40 que está teniendo muchísimos inconvenientes para sostener el coche dentro de la trazada y hago allí un esfuerzo por no tocarlo pero no es fácil porque estos son coches con frenos muy largos, muy complicados de frenar así que ahora salimos los dos pisando a fondo tratando de aprovechar toda la potencia que desprenden estas máquinas son impresionantes con muchísimo torque y me sorprende adicional que nos faciliten semejante control con toda la potencia desmedida que tienen allí así que seguimos en la pelea por el liderazgo de la carrera cuando estamos entrando ya a la segunda vuelta del circuito y Long Wolf Wilkie está haciendo también un carrerón allí está buscando la forma de mantener la trazada está siendo muy firme allí en su carrera para mantener el liderazgo y le alcanza el único problema que tiene el GT40 es el desgaste de las gomas que va a ser superior al nuestro y al del Ferrari el Ferrari por ser más ligero es el que va a tener mejor administración en las llantas así que va a tener muchísimos inconvenientes Long Wolf para soportar allí las seis vueltas con ese ritmo que lleva allí porque se nota que está bastante presionado y nosotros hacemos lo nuestro también asomándole la trompa y ahí saqué las tres gomas fuera del asfalto y me penalizan con 400 milésimas y el Ferrari quiso aprovechar allí ese deslizamiento para arrebatarme a la segunda posición y le alcanza así que nos impactamos ligeramente en la salida de esa curva pero nada que nos pueda poner en riesgo nada grave y estoy observando allí que el Ferrari también sacó gomas fuera del asfalto y lo penalizaron con un minuto, con un segundo en contra y allí se le va largo a Long Wolf el GT40 se fue largo y está teniendo muchísimos inconvenientes yo creo que ya las gomas lo están traicionando está perdiendo muchísimo grid y la Ferrari se le acerca peligrosamente para tratar de conseguir allí el rebufo y la estela aquí la succión en esta recta que viene a continuación él sabe que tiene muchísimo mejor control pero no tiene tanto desarrollo de velocidad punta y aún así se mantiene firme allí la Ferrari gustando la succión y el GT40 está teniendo muchísimos problemas de verdad para ya mantenerse allí se mete por dentro una maniobra muy arriesgada por parte de la Ferrari allí un poco empujones y el GT40 le devuelve el favoris y lo arrolla y se lo lleva por delante se lo pone en el techo allí en la chicana qué lamentable maniobra, qué triste desenlace la verdad que el corredor Long Wolf-Wilke ha hecho una maniobra bastante sucia e injustificada porque es verdad que la Ferrari hizo una maniobra bastante difícil y se arrimó allí al GT40 en la curva pero creo que fue una maniobra no intencional de repente pudo haber frenado un poco más la Ferrari pero no, no fue así así que el GT40 compromete su carrera con adicional una penalización de 700 milésimas por contacto excesivo pero recupera el ritmo rápidamente y se está acercando allí viene detrás cuando estamos a la mitad de la carrera ¡Uy! y me hace lo mismo se arrima allí en la curva y me estampa allí el coche dejando toda su pintura en mi carrocería y la situación ahora es sumamente violenta así que las condiciones de la carrera cambiaron como pueden apreciar allí a pesar de que está teniendo muchos problemas para mantener el coche yo le devuelvo un poco el favorcito y me arrimo también allí en la salida de esa curva y no es, la verdad es que no sería lo apropiado pero dentro del calor de la carrera las condiciones cambian de esa manera y estamos poniendo allí en juego es un juego ahora de egos, mejor dicho esto es un juego de egos a ver quién aguanta más mientras que el GT40 trata de reincorporarse y buscarla buscando la succión para acercarse nuevamente pero ya tenemos las gomas ya totalmente degradadas y tenemos que entrar a boxe sí porque sí así que vamos a ver qué va a hacer a continuación el GT40 que se acerca ahí está lo tenemos allí muy cerquita 0.700 milésimas tampoco es que le estamos sacando mucha ventaja nosotros también estamos penalizados con 400 milésimas por haber sacado las gomas fuera del asfalto pero es una pelea que a pesar de que ha sido bastante sucia se ha vuelto divertida y llena cargada de adrenalina aquí voy yo sudando porque no creo que el GT40 se vaya a quedar con esa sola maniobra probablemente vaya a buscar retribución y entro a boxes y el GT40 se pone por delante en la entrada de boxes para sacar otra ventaja adicional y me envían a mí un aviso de que me van a penalizar si sigo tocando al coche cuando fue él el que se metió por delante pero bueno afortunadamente no me han sumado más tiempo a la penalización así que cambiamos los neumáticos para salir justo detrás del GT40 Long Wolf Wilkie ahora tiene una ventaja importante nuestra intención nuestra estrategia ahora tiene que ser de conservar las gomas todo lo que sea posible tenemos que ser conservadores en la entrada de la curva y no presionar tanto al Porsche para poder llegar al cierre de la carrera con un poquito más de gomas y que pasa allí con el GT40 que frenó ha disminuido uy y me impacta o sea me cedió la posición para darme golpes para empujarme que curiosa maniobra y mira como se pega allí presionando está buscando allí presionar así que yo me freno un poco para ver si y no su intención definitivamente es ponerme en trompo sencillamente es lo que es es otro sujeto otro tóxico malintencionado así que bueno me fui en trompo y no pasa nada respiramos profundo inhalamos dejamos que el oxígeno entre y que salga toda la frustración y seguimos entonces nuestro avance para cerrar la carrera con cierta tranquilidad así que no voy a permitir que este individuo no voy a dejar que este individuo arruine toda mi experiencia ya he recorrido casi todas las vueltas así que ya lo que me queda es terminar con tranquilidad mientras que el Ferrari el corredor Legolat 7 está allí también acercándose y tiene una penalización de un segundo y medio uy y ahí estoy definitivamente me dejé afectar un poco a nivel psicológico y saqué allí perdí un poco la atención en esa curva saqué una goma y me salvé de que me volvieran a penalizar así que bueno señores estamos ahora tratando de mantener el control del coche para mantenernos allí en la trazada mientras que el GT40 ya tiene una ventaja de 6 segundos y medio en relación a nuestra posición pero todas esas maniobras que hizo allí también disminuyen muchísimo la longevidad de sus gomas así que va a tener muchísimos problemas para llegar al final y me asombra que con todos los impactos y toda la mala intención que hizo en la vuelta anterior observa que apenas tiene una penalización ah perdón ya le aumentaron la penalización a un segundo 600 milésimas pero creo que esa penalización adicional creo que fue por haber sacado las gomas fuera del asfalto lo cierto es que debió haber sido más ay y entró a boxes y entró a boxes allí el GT40 creo que está desistiendo de la carrera creo que fue más la frustración y el malestar puede que el jugador la persona que no se nos puede olvidar que detrás del joystick detrás de esos coches hay una persona real puede ser que esté teniendo un muy mal día y lamentablemente pues está pagando todas sus frustraciones en la carrera eso también no justifica sus acciones pero bueno puede ser que eso también esté pasando porque estoy teniendo un mal día así que seguimos adelante y de hecho no voy ni siquiera a tomarme la molestia de crear el reporte creo que sencillamente lo voy a dejar pasar ya he reportado mucha gente por esta semana así que creo que lo ideal es mantenernos allí chill y terminar la carrera cuando estamos ya en la quinta vuelta de las seis pautadas en SPA todavía mantenemos el liderazgo pero la Ferrari de nuestro amigo que lo bombearon le metieron su tortazo más atrás ha logrado recuperar bastante el ritmo ya sabemos que la Ferrari 512 en esta categoría viene siendo el coche más confiable tiene es más ligero conserva más las gomas tiene mucha asistencia aerodinámica un chasis espectacular que le permite girar con mucha más rapidez que los demás coches de la carrilla así que bueno señores es el coche que lo tiene todo y bueno vamos a ver qué pasa entonces con el cierre si nosotros podemos recuperar ahí me envía un mensaje el frustrado de Long Wolf Wiki ya veré después qué fue lo que me puso qué me tipeó allí pero no pasa nada nosotros seguimos adelante y probablemente ni le vaya a responder sencillamente yo siento que a veces es preferible guardar silencio y seguir adelante porque sinceramente ya me cansa un poco entrar allí en rifirrafes con los tóxicos del juego y bueno ya estamos muy cerca de llegar al cierre vamos a ir a la última vuelta de la carrera y la Ferrari se ha acercado bastante allí vamos a ver qué podemos hacer si podemos aguantar hasta el final él tiene una penalización superior a la nuestra así que si nos logra rebasar uy y ahí le suman otro segundo ahora tiene dos segundos trescientas milésimas la Ferrari por sacar las gomas fuera del asfalto y ahí me asoma la trompa estaba haciendo un esfuerzo para conseguir espacio suficiente para poder alcanzarme y tratar de arrebatarme el liderazgo de la carrera para el final y lo está haciendo bastante bien considerando las circunstancias que han marcado el desarrollo de toda esta carrera nosotros apenas tenemos una penalización de solo cuatrocientas milésimas si me logra rebasar y me mantengo por debajo del tiempo de penalización podré conservar el liderazgo y será la victoria tendré la victoria en este circuito con el 9-17 que vendría siendo la primera carrera la primera carrera no la primera vez que uso este cola larga en este circuito y me asoma la trompa me pone ahí a un costado yo freno para no impactarme con él en la salida de la curva porque sé perfectamente que no tengo nada que hacer para pelear allí así que bueno señores le cedo el puesto a Legolad 7 ahora mi trabajo es mantenerme detrás en la succión y esperar pues tener el rendimiento suficiente con lo que me queda de llantas para que no se me vaya a escapar y si me mantengo dentro de ese umbral de tiempo podré arrebatarle la victoria en el cierre al cruzar la meta vamos a ver si me alcanza vamos a ver si será posible y se vuelve a salir el compañero se vuelve a ir fuera ya las gomas también ya nos están pasando factura la situación se complica y afortunadamente no le suman más tiempo a su penalización pero fíjate tú como ya está teniendo muchísimos inconvenientes al igual que yo y estamos buscando todos los espacios para tener allí para poder maniobrar y no perder estabilidad y que no se nos vaya a ir en trompo el coche que eso sí sería ya catastrófico pero nosotros seguimos aguantando y ahora estamos muy cerca ya en la última etapa de la carrera y se me está despegando un poco la Ferrari que está ya un segundo cien milésimas vamos a ver si aquí en esta recta lo puedo alcanzar le puedo descontar un poco más porque si las condiciones siguen así no voy a poder arrebatarle el liderazgo de la carrera al cierre uy creo que entré mucho mejor que él en esa curva y de hecho sí estoy observando ahí los tiempos que sí me estoy acercando le estoy descontando ya en la última chicana previo al cierre estamos entrando en la recta de la emoción en la Ferrari mi persona el 917 me está entregando todo lo que tiene ya las gomas delanteras ya están desechas y se nos despega un poco pero recuperamos allí una pequeña oportunidad y vamos a ver sí señor le arrebatamos la victoria a la Ferrari 512 porque nos metimos dentro de esa penalización y bueno señores a pesar de las circunstancias creo que fue una carrera muy divertida no sé qué opinen ustedes estaré leyendo allí sus comentarios y nos vemos en la próxima carrera y hablando de la Ferrari 512 que es el coche meta en esta clase de vintage de Le Mans nos vamos a Daytona pero este no es el óvalo esta es la segunda etapa donde tiene dos óvalos y tiene un sector lento de varias curvas así que vamos a ver cuál es el desempeño detrás de mí hay un Lotus y más atrás hay GT40 MK2 que también debe ser un coche fenomenal fenomenal en este circuito por ahora nosotros nos llevamos la Pol mejor tiempo en la clasificación y ya vas a ver el desempeño que tiene la Ferrari 512 del 70 en este circuito la mayor ventaja de esta Ferrari evidentemente es la ligereza es un coche muy versátil es muchísimo más ligero que los otros coches de la parrilla y tiene una aceleración muy similar al GT40 y allí estamos iniciando la carrera con mucha precaución porque en ese descenso en esa altura perdemos adherencia al momento de oprimir el acelerador así que tienes que regular allí mucho la potencia porque de lo contrario te vas a ir en trompo como le pasó a los amigos que se quedaron atrás así que bueno señores sale mejor posicionado el Lotus y ahora mi trabajo es presionar allí para conseguir los espacios y arrebatarle el liderazgo de la carrera y muy pronto me meto allí en la primera curva en el primer corte a la derecha y consigo allí una ventaja importante y en esta siguiente curva también vuelvo a superarlo así que ahora somos nosotros los líderes de la carrera mira nada más que desarrollo que desempeño tiene el Ferrari en este tipo de sectores y allí se quedó atrás el Lotus rápidamente ya está a dos segundos y medio por detrás de nosotros mientras que los otros coches que quedaron muy muy atrás así que lo que tenemos es que tener muchísima precaución y mantenernos firmes en la trazada y ahora tenemos que adicional tenemos que mantener las gomas lo más estables posibles y la única forma de conseguir una mejor administración de las llantas es disminuyendo un poco el ritmo disminuir allí la presión para que el coche no se deslice tanto en la entrada y salida de la curva observa allí la chicana que buena chicana que buen rendimiento un que buen control facilita la Ferrari en este circuito a pesar de que no somos el coche más veloz si fuese el óvalo si fuera la etapa del óvalo en definitiva tendríamos que usar por ejemplo el Porsche 917 o incluso el mismo GT40 serían los coches más rápidos para usar en este circuito pero poner la Ferrari en la segunda etapa donde tenemos varios cortes y varios cambios de ritmo importantes donde las curvas son bastante complicadas lo que tienes que hacer es disminuir bastante pisar a fondo el freno frenar tarde y con mucha ligereza usar la dirección para que el coche no se deslice no derrate y así no puedas perder el grip y así mantener lo más que puedas las gomas ya te voy a mostrar en qué vuelta voy a entrar a boxes para cambiar el juego de gomas para que lo tengas presente aunque ya hoy miércoles ya está a punto de caducar esta clase pero bueno lo vas a tener ahí en consideración para una próxima vez cuando vuelvan a incorporar los clásicos vintage de Le Mans estoy en la quinta vuelta de las nueve pautadas y estoy por entrar a boxes le he dado largas administrando la goma todo lo posible ahí se me tambalea el coche en la entrada ya estoy casi casi al límite ya casi no tenía adherencia así que muy pronto cambiamos el juego de llantas y no tengo que preocuparme por los rivales porque quedaron muy muy atrás así que tengo ventaja de sobra para poder mantener el liderazgo de la carrera y salir de boxes y es una parada bastante rápida observa allí lo único es que tienes que tener muchísima precaución en la salida ya veremos en las próximas clases en las otras categorías disponibles en el multijugador ya veremos cómo es el desarrollo de la carrera en esa salida de boxes tan complicada y señores tenemos el liderazgo completo el dominio del circuito con la Ferrari 512 le estamos sacando 20 segundos a la segunda posición bueno imagínate sobran las palabras y ya estamos en la novena y última vuelta del circuito ya las gomas están llegando al final de su vida útil pero las he mantenido lo mejor posible el haber hecho una vuelta adicional también me dio mucha mucha tranquilidad para poder terminar la carrera con toda la calma del mundo no tengo que preocuparme por las llantas a pesar de que apenas en este momento cuando ya estoy cerrando ya el último óvalo voy a 280 kilómetros por hora y hasta este punto es que ya me saltó la primera advertencia de desgaste así que con mucha tranquilidad cerramos con la victoria esta fue de hecho mi primera victoria en Daytona luego de la nueva actualización mejor tiempo de vuelta 1.47774 milésimas qué barbaridad qué rendimiento con la victoria